Te acabo de escribir, Wombia. Yo pensé que también eres penejo, peón. Pienso que es este... Pienso que es, ¿cómo se llama? Flank, peón. Ya, espérate, entonces ya tengo que... ¡Ogoto! ¡Cucha, es un mal mundialista! ¡Casa despierta, mierda! Está borracho este huevón, ¿no crees que ha venido con la hueva? Qué feo gordizo. Qué opinas de este ranking que tengas esta mente con Tyga. Oh, están locasos, ¿no? No, no. ¿Quién es su equipo que te diga? Su equipo, mano, lo peor que le ha tocado es el team de los idiotas. Ve todos los chongueros le ha tocado. Le ha tocado con Tosexo, Madara, Chaka. Le ha tocado acá. Arriba está que saca a la gente que no es tan chonguera. Y acá le ha tocado todo el circo. El circo entero. Ah, pues ya es parte del circo, te diré. Ya es parte, ya. Guato, ¿vas a volver a streamer o ya vamos allá? No sé todavía. Ya sabes tu horario, ¿no, viejo? No sabes todavía. Ya sabes. Uy, lo mataron, guau. Pero, si tú puedes a streamarte, ¿qué haces ya? ¿No vienes, no, vato? ¿O sí vienes? No, ¿por qué? O sea, la liga está en la hueva. Ve. Marcalo, doble skill y si se salva, ese es tu Weaver. Marcalo, marcalo, marcalo. Marcalo, marcalo. Lo va a matar, ¿eh? Lo va a matar, ¿eh? Y cagando. Ah, no tiene Luxeeker, ¿no? También, también. Coritín, 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 coritín. Lo mató, ¿ves? Lo mató. Uy, lo mató. Y se va, y se va, y se va. Uy, yo te lo caso. Uy, ese malcriado. ¡Oye! No me jodas. ¡Oye! ¡Murió! Estás jugando con la fama, Taiga. ¿Qué fue? Ahí ves una carrera desperdiciada. Escuchaste, ¿no, gordo? Cuando habló de lo de Leviathan. Lo contó triste. De que, puta, que es un buen equipo. Que todos los jugadores están empilados. Pero que a veces, puta, simplemente no se da. No dijo nada más, güey. Es que te... Pero, ¿cómo ha sido esa nota? O sea, ¿el weón de verdad hizo 3, 2, 2 o qué hacían exactamente? O sea... Dicen que lo están acusando, pero como que aún... Balbe no toma la decisión, ¿no? ¿Está o no lo que sea? Huevón, a Balbe tú le puedes mandar 30.000 pruebas de un weón que está haciendo barba y aún así no lo banean, weón. Nah, no creo. No creo que lo pasen así por alto tan fácil. Puede que no sea suficiente, no lo consideren suficiente. Weón, si en el DPC, ¿cuántas quejas crees tú? Huevón, si ha compartido su pantalla de Taiga, weón. Claro. Ahí sí está cagado. Lo de Taiga es tan picante que hay un video de 50 minutos de un ruso que lo cuenta y el mismo día que lo publicó tenía más de 100.000 vistas, weón, traducido así en inglés y todo. Y el weón que lo quema es Sensibility, pues ese que lo banearon en NA. No era jugador, no era jugador, ¿no? Sí, ese fue el que está involucrado cuando a Madara casi lo banean, ¿te acuerdas? Y banearon a dos weones más a... Dos weones de NA también los banearon y luego Balbe los perdonó. Sí, 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 sí. Steel Borco, y no me acuerdo el otro weón, y luego Balbe los perdonó. Pero eso es de Sensibility es cachoso, ¿ah? Porque después se streameó y estaba que se burlaba de Taiga en su stream. Sí, sí, es más, si en su stream tiene su hashtag que pone Taiga y otro hashtag es 3-2-2, weón. Es que, ¿sabes lo que lo ha quemado? Porque dice que Taiga fue a chambear con otro pata. Sí, 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 eso es verdad. Le sacó la vuelta que empezó a chambear con otro pata. Claro, pero ponte, no sé, pero Sensibility le daba 100 lucas, el otro le ofreció 500 lucas. ¿Qué harías tú, Pez? ¿Qué harías tú, Pez, si te están quitando ahí la gallinita de los huevitos? Te la juegas, pero ¿no? Taiga, tú sabes... ¿Tú rolo? Yo rolo. Yo solo entré porque me cagué de risa, weón. Vi que a Taiga le estaban intentando decirle que quita los roles y le decían no roles, no sé qué mierda le decían, weón. Bueno, le acaban de decir si conoce al tío Rolo, Pez, weón. ¡Oh, weón! Se han demorado 10 minutos porque lo van a entender que quiten sus roles, weón. Se dice Party, Pez, weón, que tiene muy pendejo. ¡Saca Boyfriend, Pez, weón! Saca Boyfriend, ¿no? El tío Rolo. Se llama muy horrible, weón. Oye, Gato, ¿puedes decir algo a este petizo que para jugando gente a viejo? Ya. ¿Puedes decir algo al petizo, Pez? ¿Quién? ¿Quién, no? Pero 1.80 ahora es petizo, weón. ¿Pero ya anunciaron ya los tuyos, Sacred? No. ¿Ya anunciaron? Si estás en boom, weón. ¿Me has anunciado toda esa weón? Ya lo sabe el mundo. Falco se metió ahí en la última. Sin la radio también le han hablado a esa weón. Ah. De cara a la Falco. Yo lo vi en YouTube. Falco no está, Falco no fue ese día, pero... Claro, pero Falco lo dijo en la final, Pez, de la Lili. Al último, dijo, Pez, soltó esa nota. Ese no estaba de antes, ¿qué uno acepta? Alucinan. Huevadas sin huevadas, Pez, ¿no? Tiene la frita sesión. Chica, lo que está que dice, está que dice perra para dar, weón. Perra. Me va a entrar a Centrinho, Taiga. Taiga está con la plaza también. ¿Para qué le has juntado esos dos weones con Taiga? Pobre Taiga. No, es berraco. Lo peor es que yo agarré y dije, Taiga, hazme caso para elegir. Y Taiga ha elegido a este weón sin saber. No, y eso que tú lo ibas a hacer jugar en Perú y él dijo normal, una partida. Pero no entiendo, o sea, ¿cómo Taiga llegó a meterse todo eso? ¿Habló con el gordo? El gordo, el gordo. Es mi causa, hermano. Escucha, esta va fue porque fue una amanecida y yo estaba con Leven Disco y nos fuimos a Juárez a Europa. Y le encontramos a Taiga y comenzamos a entrar a su canal de Kik y estábamos bajando a Pepa y ya, pero carrí a Taiga y se volvió mi causa, hermano. Y estábamos hablando así, y siempre hablamos, pues. Y de nada, me dijo, quiero ver, partida de lo que estaba haciendo. O sea, le interesó, pero le dijo, ¿qué estás haciendo? Porque había mucha gente, hermano. Pero el weón no sabe que está con 200 de ping, pero, weón. Ese gordo, todos sabemos el que quería la placita. ¿Qué? Taiga, claro. Taiga, pehuebo. Claro, pehuebo. Si Kik literalmente es como que puro peruano ahorita. Los únicos grandes son Wescol, esa gente. Pero de ahí es como que todos los que juegan Dota tienen la plaza, tú... ¿Qué más está en Kik? ¿Benjas? El abuelo, Iwo, Bomba, Leo. El que menos está pasando Kik, ¿no? Johnny Pacheco. El que más tiene es el gordo. Güerosito. Güerosito, pehuebo. Tartar temprano todos se van a ir por aquí. De chat. O sea, sí. Lo que más me sorprende es que Smash también se ha venido, pero no tiene ni partner, weón. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Se ha pasado. Sí, pero está de costring, está de costring. Claro, está haciendo en... Smash ya tiene partner, gordo. Si le han dado. Ya le dieron ya, a ver. Si ya venía con contrato, dice, weón. ¿Dónde está Smash? Ya le dieron todo, weón, Smash. ¿Y yo? Lo han anunciado en Twitter, gordo. Ándate a la mierda, me voy a Twitch ahorita a ganar un sol. ¿Qué tú? Pero tú me dices que tenías contrato, gordo. Yo no tengo contrato, tengo partner. Twitter, 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 Twitter. X ahora se llama. Entra mejor a X. Yagoto, yo entendí lo que tú me dijiste la vez pasada. De que de repente no me iban a contrato porque yo era muy farandulero y estaba metido en huevadas. No. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ver yo con Benjas? Porque a Benjas tampoco le dieron, ¿eh? No, lo dije de joda. O sea, de verdad no sé por qué no te han dado así, tienes buenos viewers. Pero yo... El día que yo hablé con Melissa, literalmente te iba a dar contrato a ti, a Benjas y a Leo. Y al final no sé por qué les canceló a ti y a Benjas. Pero con el partner que tengo igual se va a dar bien. ¿De ahí te enseño? No te escucho ni mierda, weón. ¿Ustedes lo escuchan? Es él, es él, porque yo te escucho bien. Sí, yo también te escucho bien. Es el Goto. Suéame el volumen, ¿eh, Goto? Va a ir ya uno por uno. No, pero vas a ir volviendo. Hay que volver nota de Smash, espérate. Entra Taiga, entra Taiga. O Taiga está cachando, weón. ¿No me escuchas bien, Goto? Sí, sí, a veces te escucho bien, era yo. O sea, lo que yo también... O sea, la única diferencia de tener contrato con esto... O sea, yo gano similar, o sea, como... Tú ya sabes, pero los números que hablábamos todos... Por ahí gano, ¿ya? Pero la diferencia es que streameo el doble, ¿me entiendes? Sí, estuve con la clave de Smash, me la comí, qué rico. ¿O qué ha puesto eso, viejo? ¿O qué ha puesto eso, huevo? ¿Qué cosa? Yo no he puesto eso, huevo. ¡Sacra! ¿Qué ha puesto? Ah, puta tante piores, no, va a apoyar, no, va a apoyar. ¿Qué tienes, chico? Ahí se ve que es nuevo que toco, huevo. ¡Sacra! ¿Qué ocasión es así, yo te respetizo? Pero desactiva el panel de sonidos. Dale, desgucha, de ahí entres más, ya vas a patear, hermano. Dale, te tienes que ir bien. Yo creo que yo tengo tiempo de hacer eso, viejo. Estoy rodeando y estoy, huevo. ¡Gamesman! ¡La bomba, la bomba ha sido! ¡Esa bomba, pausa! ¡Bomba de mierda, eh! ¡Castigado, castigado! ¡Castigado! ¡Calete, loca! ¡Me cagó ese hundido, huevo! Me asusté, huevo. Integra, me está hablando Smash, bro. Dice que ¿por qué estás poniendo huevadas? ¡Ela bomba ha sido, huevo! ¡Para, huevo! ¡Esta está en tu Discord, huevo! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Esta lo han puesto en tu Discord! ¡Yo, yo! ¡Solo le he puesto! ¡Ah! ¡Es ok! Solo dale click derecho a editar. Ahí Taiga, ahí. Ahí Taiga iba a matar a todos y iba a cobrar la plata ahí. Iba a cobrar allá, huevo. Ya que se pase a Taiga, huevo. ¡Puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Puta, puta! ¿Tú compinas esta idea que he hecho? ¿Vale la pena o no vale la pena? Si vale, si o no. Hay que romper abajo. Sí, pero tienes que mantenerlo, pues. Porque antes ya han hecho ligas y ahí siempre como que después la gente se aburre a jugar. Oye, mano. La gente me spoileo lo que va a pasar, huevo. Hoy día estábamos hablando con el staff, con todo. Y me dicen, pues. El primero que la va a cagar, se va a ir, es Parker. Y el primero bañado fue Parker, huevo. ¿Por qué la va a cagar, huevo? ¿Por qué la va a cagar, huevo? O verdad, ¿qué ha pasado allá? La gente me ha estado diciendo así algo de Parker, huevo. ¡Puta! El huevo me spoileo. Porque se supone que yo agarro y les digo a todos, ¿no? La idea de esta liga es que todos trajardeen, que la gente se esfuerce, que no se afinan. A pesar que estás perdiendo, no te rindas, ¿no? No tengo un... Y la cosa es que Parker agarra... No, ganó. Mató una vez en su línea, volvió, murió, volvió de nuevo, y... Se puso a Raze y mandó a Gigi minuto 10. Lo culpó a Yimikov. O sea, dijo que Yimikov le cagó la línea, y luego el hueón dio su declaración de que... Como perdió su línea, dice que cambió toda su actitud. Y literalmente agarró y me dijo... Si sus palabras fueron estas. Gordo, ¿qué voy a hacer si ya no puedo ganar este Dotape? Si quieres baneame, me llega el pincho. Si quieres, sigo jugando. Así me dijo. Eso está muy cagado, huevo. A la miércoles, huevo. No hay respeto para el admin, no hay respeto para el admin. Pero yo agarro y digo, mano, al final ¿quién queda mal? ¿Yo o él? Toda la gente está que se porta bien haciendo el caso, y el huevón puta que está... ¿Pero qué lo ha mandado indefinido o por días? No, sí dijo que no quería jugar. Que no voy a aceptar esa huevada, así sea quien sea, pe mano. No se puede aceptar eso. Me da el strike, pe gordo. No, no, nada. Eso no es strike, eso no es strike ni cara. Lo que han soltado. Un strike es que si el huevo muriera a decir, no, no, no importa. A mí me puede decir lo que sea, mano. Pero otro cosa sería el que él agarra y me diga, ¿sabes qué gordo? La cagué, me puse emo y ya fue, pero disculpa, me dame un strike. Ahí está distinto, ¿me entiendes? Ay, ya. No es decir, me llega el pincho, peba, nada. Si quieres juego, si quieres o no. El huevón soberbio. Claro. Se cree... Tú sabes cómo es parker ya, papá. Y justo estaba Tyga, ¿no? Estábamos viendo ese juego con Tyga. Oye, lo peor es que la otra vez, la otra vez que fui a jugar póker, lo vi, casi le meto un ladrillazo y no sé quién me dijo, es las pases. Hice las pases, mami, y se pone mal creada de nuevo. Ah, esta la tenía guardada. Un ladrillazo. Yo sé a alguien le voy a meter un ladrillazo, güey. Tú ya sabes a quién. Ah, ladrillazo. Oye, la han metido todo a Tyga, güey. La han metido... Ulti de Bluxic, Grip, todo. Si. Si, todas las cremas. Oh, beso. Dímelo. Se quitó eso de... de mosquito. ¿Asado? O no sé, no aceptó, no aceptó. Ya comienza, ya. ¿Y qué pasó? A ver. Pero no sé, se muteó, no aceptó y no dice nada. A ver, espérate, espérate. Oye, Moose, ¿qué fue? ¿Te muteaste y no aceptaste un rank? ¿Qué dice? ¿Qué pasó, Moose? Ah, sorry, sorry. Ya volví. Ya volví. ¿Vas a buscar algo ahí? Sí, 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 Hugo. Escúchame, Cris dice que se fue a orinar. Ya, esperamos, pues. ¿Cómo no, entonces? O sea, la primera se rinde nomás. Oh, de Tao. Dime, dime. ¿Pero quién es el que tiene más MMR aquí? O sea, de todo Sudamérica y en día. De la liga, mejor dicho. Minos, Minos. Minos es el primero. ¿De cuánto uno tiene Minos? 11-8. 11-8. Sí, tiene 11-8. ¿Y después quién sigue? 8, vela. 11-5, bro. Luego le sigue 2-8 con... No, 11-5, ¿te aseguró? No, 12-6. Tiene 10-7. No, 12-8 tiene 10k. Luego le sigue Lumpy, que tiene 11.3. Y luego el Micho, que también tiene 11k. O sea, que Minos es top 1 ahorita en NA. Sí. Sí, es el hueón con más. ¿A mí era el hueón, el top 1? La Latroni, la Latroni también está chapado. La Latroni también está chapado. Tiene 11-5. No, Minos tiene más rank que la Latroni. ¿Sí? Tú en NA, goto, eres top 1 o 2? No, 2. 2, porque Minos es 1. O sea, si la Latroni estuviera en... Perdón. Si Minos estuviera en NA, es 1. La Latroni, 2. Tú darías 3, goto. ¿Tú cuánto tienes, goto? Yo tengo 6. Por eso. Yape, tú serías top 2 si vienes a NA. 2, 2, claro. 2, 2. Claro, porque el primero es Minos con 11-8. Tanto ha subido... Mierda. Ahora sí ha dejado de ser huevadas de pelado, me sorprende. Yo tengo que chupar todos los días, huevón. No seas mentiroso. Venga, venga, no te mando. Escucha, goto. No seas mentiroso. Yo, mano, yo estoy toda la mañana en la... Veo donde te ves, estás rankeando como enfermo. No mientes, ¿verdad? No ponen caras rape, huevón. Pero tal vez... ¿Pero qué va a salir, en serio? ¿Pero qué va a salir ahí? Esa es la motivación por qué se trae ese team. ¿Cuántas es un team gozo te motiva? No, torte. Esos no saben. No saben la clave. No saben la clave. No saben cómo es. ¿Cómo se les? Sí, jugando GTA, huevón. Sí, decí la clave. ¡Gordo! Cállate, me está llevando el pincho ya viejo, a la firme. Hace rato me tienen huevón, hombre. ¿Qué le harías? ¿Qué le harías a esa crea, gorda? Le meten un par de labos, pero ahí me está pidiendo disculpas de persona, huevón. Me cagando, no murió, huevón, no murió. Se salvó, se comió todo, huevón. No más te vas a meter a... Se tanqueó todo, ¿viste? Puede estar madre, ¿no? ¡Puta madre, dice! ¿Qué le enseñan a hablar a ese huevón, huevón? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué le están enseñando a mi casa, huevón? Puta, lo primero que va a aprender, mierda. Lo peor es que la has enseñado con los más disurientos del Dotar. Todos son tranquilos. El único grupo disoriente es este. Todos los ratos están tranquilos. Mirad, todos con ellos. Está bien, para que se desablande. ¡Uy, cuidado! Quiero comenzar a dar el instinto. ¡Métete un caspe cutipo para apilar! ¡Lo saben! A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se acaba este Bloodseek! ¡Era un problema beatmaster! ¡Lo durmieron a Grip Stroke! ¡Ja, ja, ja! ¡Lamentablemente va a despertar por el lado izquierdo! ¡Cuidado con Tyga! Ok, se lo quiero almorzar, ¿ah? Se lo quiero almorzar. Su cuchillo, perfecta. Bushwog, lo sorprende muy bien. Akershot también. En problemas, el pequeño. ¡Scurry no es suficiente! ¡Márcalo, huevón! ¿Dónde estás viendo cutipo? Desde el stream de Capidi. ¡No! El gordo está compartiendo. El gordo está compartiendo. ¡Está compartiendo! ¡No me cagaste cutipo, me cagaste! Yo estaba viendo del stream del gordo, huevón. No, no, está compartiendo pantalla el gordo. Está compartiendo también, pues. Pero estamos con la perspectiva de Tyga, pues. Para ver cómo se malea. ¿Cómo está en lo profundo? Estamos viendo el stream de Tyga. Pero desde la perspectiva del gordo. Es que es complicado castear desde el DTT de Gordo como son ranked. O sea, ¿sabes por qué también hay un culo de gente? Porque son ranked, no son lobbies, pues. Y de eso le empila un culo a la gente. ¡Epa! Ya que se juega la medalla. Oye, ¿pero cómo hacen? ¿Por qué? ¿O sea, al azar nomás? ¿O en un servidor específico para que le toque este? Es todo un proceso. Elegir jugadores, rol, ranked, lobby, party, buscar... Toda una huevada, pero como... Tienes que automatizarlo, gordo, ¿o no? Es que es raro, pues. No, escúchame. Todo... Si no fuese ranked, sería lo más sencillo del mundo para todos. Claro, porque es lobby. Claro. Pero la gente no juega sin un ranked, pues. Claro. Sí, pesionó su motiva, pe. Tienes que tener algo que perder, pe. Si no tienes nada que perder, no se motiva. A Parker le ha llegado el pincho aquí, tío. Más bien, con Parker le hubiera sido que no fuera ranked, pe. Ahí sí, normal. No, pero es normal, ¿ah? Porque... Lo mismo pasó cuando Papiti hizo su liga con Gericho. ¿Qué fue? Sí. La gente luego llega y se queja. Oye, ¿cuántos se han quejado, gordo? Oye, no ha jugado desbalanceado, pero... No, o sea, el único que se quejó fue Chris, pero fue porque su equipo se estaba fideando, pues no estaban trajardeando. Pero después de eso... Te iba a preguntar, gordo, ¿cómo es el balance? ¿Que por ranked o por jugadores? Por ranked, por ranked. ¿No ves los nombres? Mira los nombres del disco de lo que están. Todos tienen un ranked arriba, mira. Su nick, su ranked y su rol. Sí, sí, sí. Pero yo vi que... Que... Que Mus... Ah, no, no. Sí, sí. Está bien, está bien. Mus ha puesto 12K cuando es Top 600 en Europa. ¿Cómo se sabe? Ya le cambié ya. Mus se cree pendejo. Sí, sí. Porque yo vi a Mus con 12K y es como 600 en Europa. Pero... Sí, sí. Yo le dije ser gordo que... ¿El 12K 600 en Europa? No, no, no. Estaba con ese partido en Europa. Bebaron a Tyga. Él ACA se había puesto de nick 12K. Sí, pues Nikkana tenía 12K. Estamos diciendo eso creo que es como algo de 10... 10. Siete, ¿cree? Sí, 10. Sí, por ahí. A la mierda. Sí, hijo. Otro. La gente pregunta si vas a streamear esta semana. No está. No creo. No. Está descansando, ¿no? Uh... A mí no estoy en 11.7. A la mierda. Tiene mucha rag... O sea, Otto puede ser only top 1, NA tú. Osito No creo, Minos tiene osito más Si te digo me distraba Se la chupa osito, es que gozo Hoy día lo ha parchado Le ha dicho que tiene que ser como Queen El mejor de América No hay posibilidad que se salve del bang Después de todas esas pruebas No, 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 si puede No necesariamente Considerando ahora como está Valve Con lo poco que se está involucrando en Dota Le debe llegar al pin Eso también lo que me he dado cuenta Como que Valve no le mete tanto interés al Dota O sea, como cae sus torneos No, pero sí Si no, como desapareció la Liga 2 La Liga 2 ya era muy descarada Esa valla era puta Por ejemplo, yo lo que he dicho con esta Liga Es que por ejemplo, ahorita como va bien Tiene buenos números, la gente está ahí poniendo en su parte Ponte que el otro mes venga un sponsor No sé, ve algún party más Ve safe quien sea Y me diga, ¿sabes qué? Quiero aspeciar tu Liga Mando, yo le he dicho a la gente Yo puedo agarrar, recibir cualquier propuesta Pero la Liga nunca va a salir a una casa de apuestas ¿Me entiendes? Porque ahí ya comienza la perdición Cuando ya comienza ahí Ya comienza todo Al tabaco Si comienza la barbacoa Ahí se va que te va a decir Ahí está llegando a Perú Con título Para mí sí está difícil Porque lo que están metiendo más plata ahorita Son las casas de apuestas Claro, pero O sea, no es también como que Puta Yo creo que la gente Ok, mira Hay gente en esta Liga Que ya Tienen su nombre Su plata Todo Pero hay gente que también juega por el dinero ¿Me entiendes? Entonces yo creo que Ponte, con el apoyo Yo cada mes puedo ir subiéndole de mi plata A la Liga Pero si ya Puta, habiendo un sponsor Yo le pongo mis condiciones ¿Me entiendes? Si no quieren ya Porque no piste Si no, no Si quieren sí Si no, no ¿Pero tú has contratado staff gordo? Sí, sí me has contratado a mí Pregúntale cuánto le paga Pancho ¿Cuánto paga? Hay dos staffs creo Hay cuatro Cuatro Veinte lucas en el mes Ok, vieron a Twitter ¡Estoy mal lombo! ¡Ay, yo me paro! ¡Habla en serio! ¡Habla en serio! ¡Habla en serio! ¡Habla en serio! Puta, barro mi cuadra y saco más ¡Habla en serio! Yo le voy a pagar 50 para que vaya a descansar Ahorita tengo la cara de desclavo ¿Qué hizo así? ¿Por qué te quede por esos sonidos? ¡Qué dicho, Gary! ¿Quién es Antimechafoquito, grado, no? Escuchamos, escuchamos, escuchamos Escuchamos, escuchamos Sí, sí El que no perdió ni un Astorito Sí, sí Podemos tomar esto ahí ¿Y cuántas partidas se meten al día? Bueno, desde ayer Lo que me sorprende Es que la gente Un tipo, no sé si se ha visto, Manu Pero ayer Desde que comenzó Juegan hasta las 2 de la mañana 3, se quedan de largo Juegan, no, si es que Como les digo Esta liga es más tryhard Porque la gente todo el tiempo Ahora, cuando buscas un ranking No hablas, vete Pones tu música y juegas, ¿no?